En la revolución se ha sufrido mucho el pueblo y sobre la CFE, los pagos muy caros que ellos se han venido haciendo. Desde el 2007 empezamos aquí viendo todo este caso, lo que hacían los trabajadores de la CFE. Tenían abandonado todo este poste que se encuentra aquí en esta comunidad. En el 2008 se reportó y que vinieran a componer, pero nunca lo vinieron a componer, sino que como pueblos manifestábamos mucho. De que lo hicieran, pero ni así, hasta 2009 fue que organizamos completamente el pueblo para que los trabajadores de la CFE, la agencia comercial donde pertenecemos nosotros en Sarabia, pues para que nos tomaran en cuenta. Pues en 2010 ya nosotros empezamos la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Pues desde que nos empezamos en la resistencia, pues los de la comisión nos vinieron a bajar la cuchilla del 2011. En 2011 me acuerdo muy bien que ellos cortaron la alta tensión, hicieron tres, cuatro pedazos, pero gracias a que aquí el pueblo es que como pueblo, después estamos viendo este caso lo que nos está enfrentando, pero se sigue todavía, estamos en resistencia, pero exigimos al gobierno federal y estatal para que nos hagan caso sobre estos medidores también que ellos a la fuerza quieren poner, primero en medidores digitales y eso es lo que no queremos también acá. Y luego los que vienen a cortar el bajante, los trabajadores de la CFE, pues tampoco eso, no queremos que lo vengan a hacer, que lo vengan a cortar el bajante y que lo llevan. Eso está incorrecto, pues, por eso nosotros seguimos todavía en resistencia civil contra las altas tarifas. Los que pagaban 200 o 100, pues le vinieron aplicando de 1.000 hasta 4.000 pesos de esa persona. Así pagaba yo con 70 pesos y así pues tardé, así pagando. Y ya viene subiendo como 200, 2.80, 300, 400, hasta 500, 600, 800 y ya desde 900, pasada de 900 llegó hasta 1.000, 1.070. Y así, pues así viene subiendo. Y así siempre cuando yo fui a pelear por 1.070 le digo, ¿Por qué no? Dice, vas a comprar este y este. Sí lo compré. Y todos me dicen que estoy haciendo convivo y yo nunca he hecho convivo acá del 24, el 31, pues no hago nada, como yo vivo solito en esta casa. Y siempre este aparato tengo, este nomás tengo uno. Pues no sé por qué este aumenta más el residuo. ¿Por qué no haga un favor que me la bajaron un poquito? No, no, así vas a pagar. Porque es negocio, pues no es negocio grande. Está pobre mi negocio, porque está grande. Mi negocio está pobre, no tengo nada. A veces vende poquito, le digo, pues no. Así hasta fui con el agente, el suplente de la gente. Me llevaron, me están echando la mano que la bajaron. No, quieran bajar nada. Pues tengo que pagar, le digo, hasta le digo, le denuncié a usted, se me está cayendo milagre. ¿Por qué no? Este, bajan un poquito. Yo me regreso sin nada, apenas, pues no lleva dinero, le digo. Pues no, pues así vas a pagar. Voy a regresar, tengo que ir otra vez. Señora, nomás regreses y no pagas. Vas a volver a venir y así vas a pagar. Si no quieres pagar, te van a quitar la luz. Bueno, si quieres, quiten la luz. Bueno, después fui a pagar, pues tengo que pagar así, porque ya me dijeron que voy a pagar así. Pues pagué así mil setenta. Y así llegó. Ya tengo que pagar, pues le digo, pues no. Le digo gracias, que no quieren bajar. ¿Qué más le voy a decir? Pues deja, nomás regresé, pues pagué el recibo. Gracias. Gracias.